Este video es auspiciado por un restaurante japonés ¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? Estoy de vuelta y sí, perdón por no subir video la semana pasada hubieron problemas técnicos y bueno también me fui de vacaciones, no me juzgues Y vamos a empezar el día de hoy con unos videos que han llegado desde Arabia Sí, han regresado los árabes locos Y ahora nuestro amigo Zamir es reportero Y luego qué perechania batan ¿Qué carajo haces ahí Zamir? Una cosa es ser reportero y otra cosa es ser un snorkel ¿Cómo te vas a poner a reportar en medio de un río? O ama mucho su trabajo o todo esto es más falso que el amor de tu novia Este video tiene más de 5 millones de vistas Y es uno de los más populares en toda la semana ¿Y cómo no va a serlo? ¿Cuándo has visto un reportero contar las noticias desde un maldito río? ¡Quémelo y tírenlo por ahí! Ahí en el río Pero igual ya sabíamos que los árabes están locos ¡Mira los videos que hacen en TikTok! ¡Mira los videos que hacen en TikTok! ¿The fuck? ¿Acaso están matando a una cucaracha? ¿Quién los entiende? Pero por lo menos no están tan locos como los rusos Porque esta semana también me llegó un video de Rusia Y estos están dementes Espera, espera, espera ¿What the fuck? ¿Por qué te escaparías de una ambulancia? Claramente te está ayudando ¿Entenderías si fuera la policía? ¿Por qué tienes que romper la ventana y escaparte desnudo? Maldito Putin Tu país está al revés Por eso nunca, y me refiero a que nunca confíes en un árabe Y menos de un ruso Si no lo sabes, ahora lo sabes Chicos, ¿qué les parece si revisamos el manual de cómo ser un mal amigo? Porque todos sabemos que ser un mal amigo es mucho mejor que ser el mejor amigo Como estos que han conspirado para trolear a este señor Pero antes de ir con ese video Considera, por favor, hacerte miembro al canal de What The Fact Show Que no estamos monetizando ninguno de estos videos Y es la única forma que pueda seguir subiendo videos aquí para ustedes Y también puedes dejar tu limosna o tu propina con ese botón de thanks O de muchas gracias, algo así Así que por favor ayuda para que What The Fact Show tenga muchos años más Ahora sí, púntale play I love you I love you I love you Es gracioso porque pensó que iban a trolear al más indefenso Pero él salió perdiendo tremendo epic fail Pero amigo, no vale picarse Para eso están los amigos, para joderse Y sí, 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 sí La credibilidad es parte de la amistad No tienes por qué molestarte de esta manera Es solo pelo, volverá a crecer Sería mucho peor si te asustan hasta la muerte Ah, fuck, se quedó tieso Literalmente está petrificado Lo que yo no entiendo es por qué se caga de risa Le pudo dar un infarto Pero bueno, supongo que eso hacen los amigos después de molestarte todo el día Se cagan de risa de tus desgracias Y si quieres ver el manual de cómo molestar a tu pareja Esto es súper fácil Solo tienes que hacer esto Esa es la mirada de una potencial asesina Lo está quemando con la mirada, maldita bruja Lo único que tienes que hacer para molestar a tu pareja Es solo celebrar a otras chicas Es lo más simple del mundo Inténtalo Bueno chicos, este último video se ha vuelto viral por todos lados Estas últimas dos semanas Y se trata de un influencer llamado Fofo Márquez Un influencer mexicano que es millonario Y hace tonterías para los likes Pero en este caso se pasó de la raya Cerró una calle entera Y las noticias tienen algo muy profundo que decirle ¿Recuerda usted del influencer? Yo más bien le digo que es un muchachito mamila Fofo Márquez Que fue multado con 35 mil pesos Y horas de labor comunitaria Por bloquear viralidades en Guadalajara Pues ya empezó con sus horas de labor social Yo creo que es la primera vez que este imbécil trabaja en la vida ¿No? Pero véanlo También haciéndose el payaso Presumió en sus redes sociales En donde se le puede ver con un chaleco naranja Y barriendo y pintando Eso sí Con sus tenis de mil dólares Sus tenis de mil dólares Güey Fofo Quien estaba acompañado de sus amigos Confesó que nunca en su vida Había agarrado una escoba o una brocha Y yo creo que nunca lo vas a hacer Mamila huevón What the fucking fuck ¿Me parece o está molesto? Está bien que sea un huevón Pero tanto odio Mamila huevón Mamila huevón ¿Qué es eso? Creo que es la primera vez que este imbécil trabaja en la vida ¿No? Calma, calma amigo Tranquilo Al final todos los influencers son iguales Solo les importan los likes Por eso hacen tanta estupidez para llamar la atención Y sí, la mayoría también son unos grandes mentirosos Porque alardean cosas que no tienen Y viajes que no pueden pagar Pero hay otro extremo de influencer mentiroso Son los que llevan la mentira a otro nivel Y sí Es de China ¿Qué me le tiran arriba? ¿Cómo vas a engañar así a tu audiencia? ¿Sabes cuántos en ese chat se meten tremendo FAPTIME? Sí, su FAPTIME ¿Y tú te olvidas de poner el filtro? ¿En qué se han convertido las redes sociales? Ahora es más divertido ver las noticias Que ver a estos payasos Mamila huevón Sí, lo dije, es la verdad No me juzguen Como tampoco puedes jugar la pregunta de la semana Que está debajo en los comentarios de este video Perdón por no subir videos Esta semana he estado de viaje También tuve unos problemas técnicos con la cámara Ojalá que haya sonado bien Pero siempre es un placer estar de vuelta Haciendo videos para todos ustedes Y por favor considera hacerte miembro del canal Para hacer videos todos los domingos De What The Fact Show Como siempre yo soy Mox Estoy en Twitch Todas mis redes sociales acá abajo En la descripción de este video Y nos vemos el próximo domingo Así que dígame malditos degenerados ¿Cuál es tu fobia? ¡Suscríbete al canal! Y sí, ahora en estos momentos Estoy en Twitch Así que anda mi canal de Twitch Ahí te voy a saludar Te mando un saludo Lo que quieras Si no lo sabes Nos vemos este miércoles en What The Fact Show Ahora ¡Lo saben!